y ya estaba ayudando el vídeo y se me había olvidado agradecer y saludar a los más activos de la semana pasada así que vamos a aprovechar este vídeo que es de los más cortitos y lanzó un saludo a los que más me han comentado que ha sido estefanía kelly y jonathan barros adrián gustavo eriván saldo darak youtube ronzi spartax enzo alejo lego spartax alejo otra vez andrés genes punta irlandés que no sé cómo se dice su nombre que también se le agradezco un puñado esteban lamas que tiene así nombre de comentador to guapo y dj pérez que ese bueno ya te lo imaginas y ya está ahora sí que sí a cuidarse y que vaya muy bien la semana muy malas tardes mis exploradores de la segunda dimensión como estáis viendo aquí hoy vengo con algo de información un poco diferente y es que estaba escuchando un par de temones que no voy a poder compartirlos porque me van a coger de copyright así que os dejo la descripción por si lo que sea tenéis interés de escuchar y bueno a propósito de ello pues me pues me he puesto a buscar información y tal sobre unas cuantas cosas que me resultan interesante y así como el que ya no quiere la cosa ya casi casi cuando estaba acabando de informarme de lo que ha pasado hoy vale me he encontrado en el google vamos a abrirlo el google normal vaya en la cosita esta no que le llaman el doodle que es esto que te ponen aquí en el medio y que bueno van haciendo de diferentes cosas de a lo mejor hoy por ejemplo es el aniversario ahora me acuerdo cuál era es el aras lo digo porque tiene que estar por aquí vaya es el 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 de dónde está tú 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 se encuentra lo existe bueno que es el aniversario ahora no me acuerdo vale saldrá en algún momento es el aniversario del parque nacional de komodo vale ya han hecho un doodle y te duplicas encima del doodle y te lleva a un jueguecito que tienes que contestar unas 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 preguntas sobre sobre los dragones de komodo vale por ejemplo los dragones de komodo son los lagartos más grandes del planeta verdadero le vamos a dar correcto son 100 veces más grandes que los lagartos más pequeños y le damos a la siguiente bueno y está curioso no y aparte del jueguecito este que te puedes entretener un rato y de paso pues te hace pensar un poquillo sabes en cosas de la naturaleza y estas cosas que a mí me molan pues también obviamente te sale una serie de ventanas por si quieres informarte un poco que lo que estaba mirando yo y bueno pues aquí vemos aquí en el parque nacional vive una de las especies más sorprendentes del planeta el dragón de komodo el lagarto más fornido del planeta esto yo que le dio para mí que los de los del país tenían que decorarlo un poco y como son un poco limitadicos cerebralmente que yo improvisando me lo curro más que estos son normales escribiendo pues les sale la mierda que les sale pero bueno vamos a continuar un poco leyendo lo que vamos a encontrar por aquí vale el parque nacional de komodo se encuentra en las islas menores de la sonda en indonesia declarado patrimonio de la humanidad se creó en 1980 para proteger el dragón de komodo pero progresivamente fue aumentando sus objetivos y actualmente tiene como meta conservar una amplia biodiversidad más de mil especies de peces dos mil sesentas de coral y arrecife y 70 de esponjas estos dragones de komodo se encuentran en peligro de extinción y han sido calificados como una especie vulnerable para la unión internacional por la conservación de la naturaleza bueno este enlace también no lo voy a leer todo porque para que no también os dejo el enlace en la descripción por si os interesa pues os metéis y lo miráis y bueno yo voy a explicar un par de cosas ya que estamos sobre el lagartaco este del 15 que es el más grande que se conoce que estaba mirando a antes lo que ha sacado no sé dónde está un momentito aquí lo tenemos 160 kilos de lagarto chaval y mide hasta tres metros de largo no sé supongo que si tiene la cola empalmada o la piel no sé no me meto vale ya está ahí lo dejo datos curiosos del dragón de komodo pues mira por ejemplo los dientes se le caen y le vuelven a salir como al tiburón tiene los dientes resustituibles cuando se le rompe uno pues se lo cambia vale y aunque es un pedazo de lagarto como hay pisco que puede llegar hasta los 3 metros 160 kilacos de lagarto lo peligroso realmente de este lagarto no es la mordida que si te muerde te va a hacer daño pero no es la mordida en sí es esto la mierda es decir a ti te muerde el lagarto y tú le pegas una pata y te vas y dices me he salvado me he salvado menos mal y al cabo de media hora te empiezas a sentir mal mareos sudores te dejan de responder los músculos y es que se ha descubierto recientemente bueno ya se sabía hace un puñado de tiempo que tienen millones de bacterias tiene más bacterias en la boca que piojos tenía más ley en las razas vale pero aparte de eso hace no demasiado se ha descubierto por la que no sé cómo se dice la verdad proceden of the national academy of science que también tienen veneno aparte de toda la mierda que tienen se ve que tienen un veneno neurotóxico pues que bueno que te hace no sé qué polladas vale también os dejo el enlace por si os interesa en paranoyaros con todo el tema y ya está hoy no vengo ni con juegos ni con mierdas de cartografía ni con mierda de la nasa ni con nada de música hoy dragón de cómodo vale así que ya está no me enrollo más si os ha molado dedito arriba si sois nuevos suscribiros y si no a tomar por culo que a gusto coño